Hola queridos hermanos del escuadrón de oración, hoy queremos continuar con nuestra serie llamada quien dijo estas palabras, tercera parte, recuerda que serán preguntas generales de la biblia, no olvides no hacer trampas y responder sin la biblia, así que demuéstranos que tanto has aprendido de la palabra de dios y sin más vueltas comencemos, número 1, quien le dijo a dios destruirás al justo también con el impío, a. Lot, b. Ezequiel, c. Abraham y d. Jeremías, recuerda que tienes 5 segundos para responder y la respuesta correcta es la letra c, Abraham, según Génesis 18 23, Abraham dijo estas palabras, número 2, quien dijo, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, a. Pedro, b. Timoteo, c. Pablo y d. Juan, tienes 5 segundos para responder y la respuesta correcta es la letra c, Pablo, según Romanos 8 37, Pablo dijo estas palabras, número 3, quien dijo, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, a. Josué, b. Pedro, c. Moisés y d. Ezequiel, y el tiempo comienza ya, y la respuesta correcta es la letra c, Moisés, según Éxodos 14 14, Moisés le dijo estas palabras al pueblo de Israel, número 4, quien dijo, soy yo acaso guarda de mi hermano, a. José, b. Abel, c. David y d. Caín, no olvides que tienes 5 segundos para responder y la respuesta correcta es la letra d, Caín, según Génesis 4 9, Caín le dijo estas palabras a Dios cuando le preguntaba por su hermano Abel, número 5, quien dijo, mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá, a. Nicodemo, b. Marta, c. Eunice y d. Jairo, y el tiempo comienza ahora, y la respuesta correcta es la letra d, Jairo, según Mateo 9 18, Jairo le dijo estas palabras a Jesús, pero antes de seguir, si quieres recibir más videos como este, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole click a la campanita para que no te pierdas todos nuestros videos nuevos, y ahora la pregunta experta, número 6, quien dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque se levantaran de los muertos, a. Isaías, b. Abraham, c. Juan y d. Aarón, y el tiempo comienza ahora, recuerda, que debes responder esta pregunta en los comentarios de este video, número 7, quien dijo, dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque quien gobernará este pueblo tan grande, a. Saúl, b. Moisés, c. Salomón, y d. David, tienes 5 segundos para responder, y la respuesta correcta es la alternativa C, Salomón, según Segunda de Crónicas 1.10, Salomón le dijo a Dios estas palabras, número 8, quien dijo, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, a. Simeón, b. Joel, c. Nehemias, y d. Isaías, recuerda, que tienes 5 segundos para responder, y la respuesta correcta es la letra A, Simeón, según Lucas 2, del 30 al 31, Simeón dijo estas palabras, número 9, quien dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y me tire mi dedo en el lugar de los clavos, y me tire mi mano en su costado, no creeré, a. Felipe, b. Tomás, c. Andrés, y d. Bartolomé, no olvides que tienes 5 segundos para responder, y la respuesta correcta es la letra A, Tomás, según Juan 20.25, Tomás dijo estas palabras, número 10, quien dijo, aunque no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, a. Nehemias, b. Abacud, c. Abdias, y d. Joel, y el tiempo comienza ya, y la respuesta correcta es la letra B, Abacud, según Abacud 3, del 17 al 19, Abacud dijo estas palabras, no olvides comentarlo, cuántas preguntas respondiste, y en qué posición te encuentras, si respondiste 3 preguntas, lees la palabra muy poco, si respondiste 5 preguntas, lees la palabra semanar, si respondiste 7 preguntas, lees la palabra interdiario, y si la respondiste toda, lees la palabra diario, así que muchas felicidades, no olvides compartir este test con tus amigos de la iglesia, u otros, para ver qué tanto conocen o saben de la palabra de Dios, y en qué posición se encuentran ellos, no olvides suscribirte a nuestro canal, Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.